El secretario del sindicato de pescadores Javier Castro Zabaleta denunció que la directiva de Jesús Carlos Orbegoso estaría pretendiendo rematar este histórico local por una deuda de 28 mil nuevos soles pese a que el local estaría valorizado en más de un millón de soles Las empresas, pero solamente este señor a costa de Nubero Nualdo y la directiva de Jesús Carlos Orbegoso se ha atrevido a pedir el embargo del local no ha embargado cuentos, sino ha embargado el local y está en proceso de rematar el local ¿Cuánto es el monto que cree? El monto del señor es de 28 mil 829.34 ¿Y cuánto está valorizado el local? El local está valorizado 1.860.000 dólares ¿El remate es por 28 mil y tantos? 28 mil 829 están pidiendo el remate ¿En qué juzgado lo tiene esto? Está en el juzgado... Ahí se me hace Justamente eso les quiero anunciar, no sé si... Transitorio, el sede central Juzgado civil transitorio A cargo de que fue... Castro Zabaleta refirió que las intenciones de rematar el local se vienen generando desde hace muchos años añadiendo que no huyen de su responsabilidad y que buscarán subsanarla en lo posible Con este local para que se quiten, para que lo rematen Primero fue la época de Morales Bermúdez de la dictadura Que ahí hay una resella escrita Cómo se hizo, cómo se quitó Y después la caja Y después el proceso judicial En curso que estamos ahora Pero por sobre todo esto Esta punta directiva, como lo hemos dicho en la parte final No vamos a erudir nuestra responsabilidad Y vamos a salir al frente De defender la institución Hasta el momento, ¿cuántos ex-dirigentes han oficiado acá? Aquí está ¿Puede decirme usted cuántos ex-dirigentes? Por supuesto, ahí está escrito Ahora tiene una copia de los que cobraron Los anteriores Y los que están en proceso Eso es Todos los dirigentes La única amenaza de embargo Por ahora La otra sí Eso va a entrar en proceso de fraccionamiento No hay ningún problema La deuda De producirse el remate de local Del sindicato de pescadores Chimbote perdería uno de sus locales más históricos Y que además albergó El mejor momento pesquero de nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!